Steph Curry y los Warriors invictos de visita ante el equipo de los Raptors. Un equipo que se les complicaría, pero Steph Curry encendido desde el principio con triples. Con la pantalla anotaba desde la esquina también, cómo no. Ahí estaba uno más y después, cómo no, Curry. Ahí estaba un triple, cuatro en el primer cuarto y de 15 intentos metió nueve Stephen Curry. En la primera mitad, Curry ahí estaba haciendo esto en la pintura, así conseguía la canasta. Después se lleva un golpe en la cara justo. Ahí está, choca con el hombre de Demar Carroll. Bueno, al final Stephen Curry saldría un momento de la duela, pero estaría bien. Llevaba ahí 17 minutos jugando último cuarto y se viene lo bueno. Kyle Lowry se la da perfecto a Lucas Noguera con el dish. Ahí la clava, espectacular, fue empatado 84. Lowry solo se mete hasta la cocina. Ojo, ahí se quita a dos que lo están marcando. Y sí, se ponía el equipo de Toronto arriba por un punto, 96 a 95. Pero vendría Golden State y Steph Curry en la transición con ese triple. Aquí estoy yo. Sí, señor, se ponía el juego bueno. 100 a 99, otro más Stephen Curry, un triple. Y se ponían arriba por dos. Warriors 102 a 100 vendría Lowry, que también tuvo un juego espectacular. Darfauly cuenta. Sí, señor, ahí estaba Lowry. Ya iba a tener un partidazo, pero bueno, aquí el error de Curry Joseph. Pierde el balón, se pierde la oportunidad. Y sí, Curry con 44 puntos y los Warriors consiguen su victoria número 21. Ganan 112 a 109. Sí. Sí.